Por mi paz Y se transformen en muertos vivientes Es una cuestión de tiempo ¿Qué? No vamos a acabar con esto ahora mismo Solo tú, solo tú y yo Maldito seas Maldanis Te perseguiré hasta los confines de la tierra si es necesario ¿Me oyes? ¡Hasta los confines de la tierra!